Agenda Presidencial En la toma de posesión, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hizo un anuncio muy importante. Entregamos el nuevo Hospital Nacional de la Mujer, a quien yo nominaré Doctora María Isabel Rodríguez. 8 de Octubre Hoy esto es una realidad y se convierte en un reconocimiento al trabajo en defensa de la salud desempeñado por la Doctora María Isabel Rodríguez, que ha dejado una huella imborrable en el país. Este día queremos expresar una vez más nuestra admiración, haciendo el nombramiento oficial del Hospital Nacional de la Mujer, desde ahora, llamado Doctora María Isabel Rodríguez. Mis agradecimientos al Señor Presidente y a su equipo por concederme este inmerecido honor. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.